Hola amigo youtube, se que hoy no estamos en la computadora, pero miren esto, miren el que me toco, les juro no lo estoy mintiendo Nobier, nobier, justo lo tenia, te juro, ay no, no puedo creer, te juro, le voy a recuperar la moneda Ay si, mira, espera, espera, para que vean, para, ay, se me escapo Para que vean que si, que si es mio, mira, eh, mira, yo lo muestro, nobier Mira, te muestro el controlito, tengo, espera, 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 no lo pongo recono Vamos hasta nobier Ay, miralo, miralo, loco, nobier, 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 ay por dios Ay por dios, pero miren, mi ensayo lo estoy moviendo yo, miren Ay por dios, no lo puedo creer Y vamos a ver principalmente lo que nos importa Que es el precio 780 mil monedas Ay no lo puedo creer No, 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 loco No, no, pará Ay es imposible, no Bueno, espero que les haya gustado, dejen like por no ir, loco, dejen like por este hijo de puta Bueno, nos vemos en el próximo video, chao